Hola, hola y bienvenido a otro video aquí en mi canal. Si aún no me conoces, mi nombre es Pamela Franco y en este canal vas a encontrar información acerca de productos, emprendimiento, viajes, belleza y mucho más. El día de hoy me vas a acompañar a probar diferentes productos de abón, una marca nueva en este canal. Y es que como sabrás, en el 2019 Natura compró abón. Te dejo un video con toda la información al respecto anclado aquí arriba, también en la cajita de descripción para que puedas correr a verlo. Y el día de hoy vamos a estar haciendo un maquillaje con los productos de abón que ya tengo. Entonces vamos a probar qué tal funcionan, qué tal bien pigmentan, cómo se sienten. Y te voy a dar mi opinión respecto a estos productos. Es la primera vez que utilizo todos estos, así que te voy a estar platicando si me gustan o no. Y bueno, no olvides suscribirte, dándole clic ahí abajito donde dice suscribirse y activa la campanita para que cada que yo suba video, corras a verlo de inmediato. También te invito a que me sigas en mis demás redes sociales que te están apareciendo en pantalla y los links en la caja de descripción. Vamos a estar probando un total de 7 productos de abón, entre ellos base de maquillaje, tenemos también labial, tenemos sombras, tenemos todo para hacer un maquillaje sumamente sencillo. Lo primero que voy a estar probando es la base Power Stay, que dice tener una duración de hasta 24 horas. Igual voy a ir leyendo sus propiedades en la rista porque no la conozco. Tengo aquí varios tonos para poder encontrar cuál es el tono correcto, porque es la primera vez que utilizo alguna de las bases de abón. Normalmente las bases que yo utilizo son de Natura y ahí utilizo el tono 23F. Entonces vamos a revisar qué tono sería aquí en abón, ya que manejan una nomenclatura totalmente distinta. Vamos a empezar por sacarlo de su cajita. Tengo entendido que el tono más claro es el tono nude. Sentó más clarito, no creo ser el tono más claro, pero si no lo podemos utilizar como correcto. La presentación es de plástico, viene con tapita para que no se chorre y viene en este tipo de base a chorrar. Así que voy a ver qué tan clarita es la base. Este es el tono nude de la base Power Stay de abón. Lo veo bastante claro para mí. Es una base líquida que promete no correrse, promete ser resistente al agua y al sudor y también tener efecto mate. Así que, como podrán ver, es bastante clara esta. Así que bueno, me va a servir como corrector porque no tengo correctores todavía de abón para poder probar. Así que bueno, ese es el primer tono, el tono nude. El siguiente tono que voy a estar probando es el True Beige. Le voy a dejar ahí el primer swatch porque veamos qué tan claritos, oscuros son. Vamos a abrirlo y ahí, ¿cómo lo ven? Yo no lo alcanzo a ver todavía, pero sí se me hace un poquito más oscuro, así que bueno. ¿Qué les parece? Creo que todavía no encontramos el tono, ¿verdad? De entrada, este también pudiera funcionar como un corrector. Seguimos con el tono Creamy Natural. Así es como luce. Tengo el tono Medium Beige, así que vamos a ver qué tan bien luce. Es bien, bien líquida, ¿eh? La siento mucho más oscura. Se llama Natural Tab. Aquí la podemos ver. La última gotita que coloqué. Y la voy a colocar por acá. Yo pensé que no, pero creo que puede ser lisa. El tono que voy a estar utilizando como base, va a ser el True Beige. Voy a utilizar este en mi rostro. Y como corrector, ya que no tengo en este caso, voy a estar utilizando el tono Nude, solamente para iluminar un poco. Como ya viene la base, es bastante líquida. Dice que dura 24 horas, así que bueno. Voy a estar utilizándola por el resto del día para ver qué tanto me dura en mi piel. Corre bastante bien. Entonces, bueno, vamos a poner diferentes puntitos en el rostro. Voy a difuminarlo con esponjita para aplicarlo bien en mi rostro. No me estoy colocando primer ni bruma, ya que en este caso no tengo de abón y quiero probar lo que tengo en este momento para ver cómo luce en la piel. Se difumina bastante bien. Súper fácil de difuminar. No tiene mala cobertura. Tiene buena cobertura, pero eso sí me falta un poquito más de producto porque traigo bastante ronchitas de este lado, sobre todo. La verdad es que yo creo que se ve bastante bien. Sí es un acabado mate. Vamos a colocar un poquito más de producto para ver si me puede dar una mayor cobertura. Siento que fue una cobertura entre media y ligera. Entonces, yo voy a colocar un poco más de producto. También para ver cómo se comporta. Si es que con más productos se caquela o no. De amor. Espero haber atinado a mi tono. La verdad es que justo hoy abrí las bases para poderlo probar con ustedes en cámara. La verdad es que me gusta. La siento muy ligerita. No la siento pesada. Se difuminó bastante bien. Ya con un poquito más de producto, que creo que me faltaba, ya alcancé a cubrir muy bien mis imperfecciones. Y por ejemplo, aquí trae un poquito rojita la nariz. Entonces, creo que tiene buena cobertura. Sí me faltaba definitivamente un poco más de producto. Ya alcanzamos a cubrir estas imperfecciones. También la nariz la traía un poquito rojita. Entonces, creo que tiene muy buena cobertura. Lo que voy a hacer es, voy a utilizar el tono nude para iluminar la zona del lagrimal y la ojerita. Así que bueno, con cuidadito. Voy a estar colocándolo. Y esta parte para iluminar. Un poquito aquí abajo. En el caso del rostro, no voy a sellar con polvo. Tampoco tengo contorno ni flubor. Entonces, bueno, vamos a seguir con los demás productos. Creo que fija bastante bien. No la siento pesadona. Dice que no transfiere. Habrá que probarla más al ratito a ver cómo funciona. Ahorita le voy a dejar que se absorba en mi piel. Y creo que el tono me quedó bien. Vamos a pasar a los ojos. Para los ojos tengo varios productos. De hecho, tengo sombra en crema. Son lo que más me emociona. Tengo la máscara de pestañas que debo de confiar que esa ya la abrí. Creo que puede ser una muy buena máscara de pestañas. Me atrevo a decir que puede competir perfectamente con las de Natura. Entonces, bueno, ahorita lo vamos a estar probando. Tengo también un delineador en tono negro que promete ser de larga duración. Y otra cosita que tengo. Ay, este me encanta. Bueno, no me encanta. Me llama muchísimo la atención, mejor dicho. Y es el delineador en plumón para ceja. Entonces, viene nuevecito. Vamos a empezar por cejas. Y después continuamos con los nueve. Viene en presentación de bolsita de celéfono. Señadito. Entonces, vamos a abrir. Yo previamente al video peiné mis cejitas solo con cera. Porque son muy rebeldes. Entonces, bueno, viene con su manguita correspondiente de plástico. Este es del tono Deep Brown. Me llama mucho la atención porque en Natura, por ejemplo, no tenemos un lapicito de este tipo. Tipo plumín. Ay, déjenme lo abro. Ok. Ok. Viene con un spoolie o un cepillito. Está perfecto. Y vamos a ver cómo es el otro lado. Me llama mucho. Ok. Sí, tal cual es un plumón. Está buenísimo. A ver, vamos a ver qué tanto. ¿Qué tal queda el trazo? Ok. Estoy dando un poquito, eh, trazo grueso para que podamos ver el color. No me desagrada para nada, eh. Puede ser una muy, muy buena opción para las personas que queremos intentar hacer cejas orgánicas. Así que, bueno, pues vamos a probarlo. Sin duda, es un producto que requiere una curva de aprendizaje para poder hacer trazos finitos. Así que, bueno, pues vamos a... Yo siento que no requiero tanto rellenar mi ceja porque es muy poblada, pero sí veo algunos como huequitos. Entonces, aquí sobre todo, por ejemplo, en la parte inicial de la ceja me gusta rellenar un poquito. Siento que se ve natural. Me gusta bastante. Sí, definitivamente hay que aprender a utilizarlo bien porque es un plumoncito tal cual. Entonces, hay que aprender a hacer trazos bien, bien delgaditos. Pero yo creo que se va a volver uno de mis productos favoritos, eh. Porque además no me gusta utilizar mucho lápiz que hay que sacarle punta. Entonces, puede ser muy buena opción. Espero haberlo hecho bien en mis cejas. Y bueno, vamos a pasar a los ojitos que es lo que más me emociona. Tengo aquí, ya saben, máscara de pestañas, delineador y las dos sombras en barra. Se me hace una muy buena propuesta. Algo práctico. Tengo los tonos bronce, bronze sugar y stylish brown. ¿Ok? Bien, en este formato tipo barrita. Prometen durar 16 horas. Así que los voy a abrir y veamos si puedo armar un look con los dos. Justo en los párpados no me estuve colocando nada, ni base, ni corrector. Pero para dejarlos limpios y pues que la sombra se pueda adherir bastante bien a mi párpado. Este es el tono café. Viene con una punta tipo crayón. Ahora es que es bastante práctica. Ok, es un cafecito. Me gusta bastante, no es tan oscuro. Es un café más o menos cálido. Y el que me emociona bastante es este. Porque me imagino que es terminación metálica. Como satinado. Así que vamos a abrir ahí. Vamos. Ok, promete, promete. Ah, este ve lindo, eh. A ver, vamos a ver ahí en cámara. Espero que lo puedan ver. Ay, le di como muy duro. Está bastante cremosito, eh. De hecho, justo con un trazo, achate un poquito la punta. Pero habla de que está bien, bien cremosito. Y es algo muy neutro. Esto me gustó. A ver, vamos a ver. Súper fácil de colocar. Muy neutro. No sé si me posee bastante producto. Pero me gusta, eh. Voy a poner esta. Y ahorita voy a dar un poco de profundidad con el otro tono. ¿Qué tal, eh? Me gustó esta sombra, la cobre. Tiene bastantes destellitos lindos. Muy neutro. Muy fácil de aplicar. No siento el párpado ni pesado, ni duro, ni pegajoso. Me gustó bastante bien. Voy a completar con otra sombrita café para incorporarla. Y en esta voy a hacer algo distinto. Voy a colocarla y voy a intentar manejarla con brochita. A ver qué tal. La primera aplicación la hicimos con dedito. Y la verdad es que bastante bien. Voy a hacer como si fuera un lineadito. No está como muy perfecto. Pero vamos a llevar la sombra con una brochita. A ver qué tal. Creo que con brocha se esfuma como muy rápido. Siento que no quedó bien aplicado con brocha. Entonces, bueno, pues vamos a intentar con el dedito difuminarlo. Intenté que me quedaran lo más simétricos posible. La verdad es que se seca bastante rápido la sombrita. Está perfecto, pero sí hay que saber cómo posicionarla. Para ser la primera vez que la estoy utilizando. Creo que no se ve nada mal. Vamos a pasar a la máscara de pestañas. Este ya la había probado justo el día de ayer. La probé y la verdad es que nada mal. Al final les voy a dar mi punto de vista sobre cada uno de los productos. Qué opino si valen la pena, si no valen la pena. ¿Tips para poderlos utilizar mejor? Entonces, bueno, pues vamos a probarlo. Esta es la Power Stay. Dice que es una máscara a prueba de agua. Normalmente siempre utilizo máscaras a prueba de agua porque mis pestañas son muy rebeldes y tienden a bajarse. Así que voy a rizarme las pestañas y ahorita nos colocamos esta máscara. Ya con las pestañas rizadas voy a colocar mi máscara. Tiene un cepillito curvo. Espero que se alcance a ver con la cámara. Y bueno, vamos a colocarlo primero en un ojo. Vamos a darle una capa y vamos a ver cómo luce para que tú puedas ser testigo. Así que bueno, vamos a colocarnos la máscara de pestañas como normalmente lo hago. Desde la base hasta la punta de mi pestaña. Ahí llevamos ya una capa. Sí se ven bastante más largas de este lado que me siento que no tiene nada. No siento tanto volumen, la verdad. Pero vamos a dar una segunda capa para ver qué tal mis pestañas reaccionan. Así que bueno, volví a meter el lapicito para poder tomar un poco más de producto si es que fuera necesario. Y ya se van viendo cómo a mí me gusta. Con una segunda capita. Sí me gusta pasar varias veces el lapicito para buscar separar. Cada una esté bien cubierta de producto. Podemos ver la diferencia. Vean este ojito que se ven bastante voluminosas y largas a comparación de este ojito que no tengo nada. Eso sí me gustó. Siento que es una máscara bastante buena. Sí mis pestañas destacan totalmente porque aquí se pierden de hecho con las sombras. Y la verdad es que nada mal. Pero bueno, vamos a emparejarnos los ojitos para poder seguir con el maquillaje. ¿Qué tal las pestañas, eh? La verdad es que nada mal este Power Stay de 24 horas. Y me acabo de dar cuenta que se me olvidaba un producto. Y es el delineador retráctil para ojos en tono carbon black. Entonces bueno, pues vamos a intentar hacer aunque sea una colita para el delineador. Para no dejar pasar este producto y también probarlo. Que vemos lloración. Viene con un empaque bastante lindo. Tapita dorada. Dice que es retráctil. Así que vamos a abrir. Ah, ok. Justo en la punta. Esa la damos vuelta y vamos a ir sacando el producto. No soy muy buena delineándome. Bien, bien pigmentadito. Me gusta. Hicimos una colita y también en el agrimal. Voy a intentar replicarlo en el otro ojo esperando que nos quede parejito. La verdad es que hasta el momento nada mal la puntita. Es una colita bastante fina y le damos vuelta para poder sacar más producto en caso de ser necesario. Y bueno, después de intentar bastante ratito el delineado porque la verdad es que no es mi fuerte en cuanto a maquillaje. Creo que quedó pues mucho más sumétrico. No perfecto, pero bueno, no me desagrada. Y vamos a pasar a los labios. Para labios tengo dos opciones. Y es el tono rojo o el tono mop. Ambos son power stay. El labial es intransferible. O bueno, el labial líquido de larga duración. Estoy un poco indecisa entre qué tono. Creo que me voy un poquito más por el rosa. ¿Por el rojo? Creo por el rosa para que no esté tan tan llamativo. Ya traigo mis labios previamente hidratados. Es un labial que ya probé. El día de ayer lo puse a prueba. Al final de este video les voy a estar platicando todo acerca de cada uno de los productos. Qué pienso, cuáles son sus fortalezas. Qué tips yo sugeriría por aplicación. Y todo ese tipo de cosas importantes que tú conozcas acerca de los productos de abón. Para que los puedas utilizar o para que puedas vender. Entonces bueno, voy a quedar con el tono mop. Su nombre correcto es In Charge Mop. Así que bueno, tiene un aplicador sumamente común. Retiro el exceso de producto. Porque es bien pigmentado. Y bueno, puedes empezar a colocarlo. Listo. Ya me coloqué mi labial. No utilicé delineador de labios. Porque no tengo en este caso de abón. Pero bueno, voy a dejar que se seque bastante bien mi labial antes de ponerlo a prueba. Para tomar agua, dar besos y seguir comiendo en el resto del día. Creo que no quedó mal a pesar de no traer delineador. Así es como se ve este tono. La verdad es que el tono está bastante, bastante lindo. Y el rojo es un tono rojo que vamos a poner aquí. Uno al lado del otro. Este es el tono mop que traigo en labios. Perdón, este es el tono rojo. Y este es el tono mop. Y listo. Así es como se ven ambos tonos en comparación. Es que bastante lindos los dos colores. Tengo entendido que de esta línea hay más tono. Y la verdad es que me gustó bastante. ¿Qué les parece? Hasta aquí mi maquillaje hecho con solo productos de Bon. Ya que voy a seguirles grabando contenido en el día. Me voy a colocar rubor e iluminador de Natura. Que son los productos que generalmente utilizo. Y bueno, pues vamos a ver cómo reacciona a lo largo del día el maquillaje. Si es que dura, si es que no dura, si es que se transfiere. Para realmente poner la prueba y terminar con mis conclusiones. Acerca de qué pienso en los productos. Ya han transcurrido unas cuantas horas desde que me maquillé en la mañana. En general el rostro va muy bien. No sé qué al qué lado. No se ve seco. No me apliqué ninguna bruma ni ningún fijador de maquillaje. Porque no tengo ninguno de abono en este momento. Y quiero ver realmente si esta base que nos promete durar bastante, sí dura. Entonces, bueno, vamos muy bien. En cuanto al delineador, solamente limpié la zona del lacrimal con agüita. Bueno, mejor dicho, desmaquillaje bifásico de Natura. Para poder afinar un poquito más como el delineado. Porque ya saben que los delineados no son muy fuertes precisamente. Pero donde estoy tengo ya un cambio es en el labial. Justo en la zona interna. Ahí ya se me desprendió el producto. Porque justo en el momento de la aplicación no hice la aplicación óptima. Volví a pasar en esta zona. Y bueno, se provocó una capilla un poquito más gruesa. Y se terminó por caer para completar mi labio. Ya más tardecito, mis conclusiones finales. Mis pensamientos finales. Les voy a compartir. Como yo creo que debes de recomendar este labial. Aplicarlo para que te duren las horas. Te prometo. Porque bueno, ya lo estoy utilizando varios días. Ahí les voy a compartir todos mis tips. Y porque es que se desprendió. Pero hasta el momento vamos muy bien. Voy camino a casa de mi mamá para ir a comer. Así que más tarde les comparto cómo es que luce el maquillaje. Y también cómo es que se desgasta mi labial después de la comida. Y bueno, así va el desgaste del maquillaje después de comer. Creo que los labios no van nada mal. Sí, la zona del centro. Un poquito más. Se desgastó. Pero bueno, la verdad es que para después de comer no se ven mal. De lejitos dan el gatazo. Y en la parte de los ojos sigo viendo intacto. La verdad es que por costumbre me estaba rascando como un poquito el lagrimal. Y la verdad es que el delineador sigue intacto. En cuanto a la piel, la veo bastante bien. No me siento tampoco brillosa. Tampoco. Como piel grasa pues. Entonces va bastante bien. La zona de la nariz va bastante entera. Mi base de maquillaje no se ha craquelado. No me siento grasosita. Ahí está. No se ha retirado el maquillaje. En la parte de los labios. Ahí está. No hay realmente transparencia. Coloqué muy, muy poquito una maquillita. Y eso a lo mejor porque se humedeció un poquito el labial con la comida. Pero en general va muy bien este desgaste de maquillaje. Ahora sí. Después de más de 10 horas de traer el maquillaje. Ya bastante cansada. Después de comer, beber, dar besos, salir a caminar. Hacer todas mis actividades del día. Así es como quedó mi maquillaje. Vamos a ir viendo cada uno de los productos. Cómo es que se desempeñó. ¿Qué les parece si empezamos por la ceja? Que para mí es súper importante. Y recuerden que estuvimos utilizando este delineador. Tipo plumón. La verdad es que bien. Creo que no se corrió. Se siguen viendo las líneas. Bueno, me hice muy poquitas líneas porque mi cejita es poblada. Pero la verdad es que bastante bien. Vamos a ver. Ok. No tengo transferencia. Mi dedito. Después de todo el día. Creo que está bien. Está grasosito mi dedito pues. Pero no se bota el producto. Ok. Seguimos con los productos. Vámonos en el orden en que los veo. Las sombras que me encantaron. Súper prácticas. Pensé que iba a perder el acabado como metálico. O como satinado que tiene la sombra cobre. Pero la verdad es que bastante bien. A pesar de que mis párpados son grasos. Tampoco se partió la sombra. Me gustó bastante. El cafecito batalló un poquito más en aplicarlo. Porque lo hice con brocha. Creo que lo ideal para este tipo de sombras. Es aplicarlo directo a la piel. Y con un dedito difuminarlo. Creo que la brocha no me sirvió tan bien para difuminar. Pero creo que con el dedo quedó perfecta en la zona de cobre. Y tip, yo utilicé estas sombras en barra sin nada en mi piel. Es decir, no coloqué ningún corrector previo a su aplicación. Así que eso me funcionó bastante bien para que se adhirieran perfecto. Ahora, en el caso del delineador. Creo que lo noto bastante bien. A lo mejor un poquito difuminado en el área del lagrimal. Y eso porque me estuve rascando un poquito por costumbre. Pero en el área de la colita, bastante bien. No tuve ningún problema. En el caso de los lápices retráctiles. La verdad es que no soy tan fan. Porque creo que si la punta, después de utilizarla por un largo tiempo. Ya pierde como ese punta como finito. O sea, se va haciendo como un poquito más grueso. Ese sería como algo que no me encanta. Pero en particular, porque no me gustan del todo. Los lápices retráctiles. Prefiero los de Plumín. Pero la verdad es que la fórmula no me decepcionó. Se desempeñó bastante bien. Para más de 10 horas traer el maquillaje. Sigue bastante bien. Ok, en el caso de las pestañas. Con esta máscara de pestañas. Híjole, creo que puede competir perfectamente con las máscaras de pestaña que yo utilizo de natura. Me gustó bastante. Al inicio, sí te baja un poco el rizo. No totalmente. O sea, sí quedó el rizo bien en mis pestañas. Las veces se veían bastante largas. Con la primera capa no nos da el volumen que quisiéramos. Pero aplicando una segunda o inclusive tercera capa me dio bastante volumen en mis pestañas. Lucen muy bien. No se me bajó. No me siento batida. De aquí. No terminé como un mapachito. No me estuve retocando para nada el maquillaje. Ni limpiando. Tal cual se desempeñó en el día. Así lo dejé. Entonces, creo que es una muy buena máscara de pestañas. Decía que aguantaba el sudor. Y el agua. Salí a caminar un ratito. Y la verdad es que no me decepciono para nada. La máscara de pestañas. Yo creo que sin duda es un 10 de 10. Y las sombras también. Bueno, creo que también el plumín y el lapicito de ojos. Vamos muy muy bien. Ahora, ¿qué otros productos tenemos? Tenemos aquí la base de maquillaje Power Stay. Que nos dice que dura 24 horas. Recuerden que esta es bien liquidita. No sé con acabado mate. Coloqué bastante producto para tener una muy buena cobertura. Creo que sí requerimos algo de producto para poder llegar a cubrir todas las imperfecciones. Y al momento va bien. La verdad es que no me retoqué. No me puse polvo. No me puse bruma facial ni fijador. Se desempeñó muy bien. A lo mejor aquí en la parte de la frente. Un poquito escarapeladita. Pero nada. Nada mayor. Muy muy ligero. En el área de la nariz. Nada caraclada. En el área como del bigote. Que uno se limpie con una servilleta. La verdad es que nada mal. Ligeramente caída la base. Pero sin ningún problema. Y bastante bien. Sigue cubriendo muy bien mis incondiciones. No me remarca mucho lo que son los poros en la zona T. Entonces creo que la base se desempeñó bastante bien. No tenía tanta expectativa de la base. Pero para 10 horas está bastante bien. Habría que ver si sí duran las 24. Para ponerlo a prueba. Pero hasta el momento todo perfecto. Ahora. Y bueno. Vamos con el labial. Que es uno de los productos que más curiosidades causa. De si funciona o no funciona. En este caso YouTube desgaste bastante marcado en la zona del centro. Pero te voy a platicar por qué sucedió. Y es que ya llevo varios días utilizando. Número uno. Si tus labios tienden a tener muchísimos pellejitos. Es muy importante que lleves a cabo una exfoliación. Y que además hidrates tus labios. Yo por ejemplo soy de labio muy seco. Tengo que estar constantemente aplicando bálsamos. Y bueno. Pues esto afecta a que mis labiales a veces no luzcan como a mí me gusta. En este caso a la vez que los hidraten bastante bien. No los siento en este momento bastante resecos. Creo que no se ven mal. Pero bueno. Esto nos va a asegurar que nuestro labial pueda retener bastante bien el producto. Y además es muy importante que antes de colocarte tu labial. Retires todo el residuo del bálsamo. Ya que en otros días donde lo estuve probando. Si noté que si dejaba el residuo del bálsamo abajo. Y posteriormente me colocaba mi labial. Bueno pues esto desaparecía muy rápido. Porque el mismo producto hidratante lo terminaba botando. Ok. Entonces tip número uno. Limpiar muy bien tus labios antes de colocarte el labial. Número dos. Es muy importante que este tipo de labial lea. Si tú quieres ser aún más precisa. Utilices un delineador de labios. En este caso yo no utilicé un delineador de labios. Porque no tengo uno en la línea de abón todavía. Estoy por adquirir más producto de abón. Para poder seguir probando. Y hacerles contenido. Pero es muy importante delinear los labios. Para que lo puedas aplicar correctamente. Porque en mi caso. Que la precisión no es muy fuerte. Bueno pues aplicármelo con el aplicador. La verdad es que batallé un poco. Si hay que tener un poco de práctica. Para evitar mancharnos en las orillas. Y además que yo te recomiendo. Que la aplicación que hagas. Sea una aplicación uniforme. Y prácticamente de una sola capa. Tiene una excelente pigmentación. Con una sola capa puede quedar muy bien. Pero a veces en el afán de querer detallar un poquito. Podemos exceder un poco el producto. Y esto hace que se forme una capa mucho más gruesa. Y más rápido se retire de nuestros labios. Justo eso me pasó en el centro. Yo quise retocar mi labio. Justo en la parte de adentro. Y al momento de colocar una segunda capa. Bueno pues esto hizo que se hiciera una capita más gruesa. Y fuera luego luego lo que se consumió. De hecho al corto tiempo fue lo que desapareció. Después de comer, dar beso, tomar agua, tomar refresco. La verdad es que nada mal. No aparecen tan entintados mis labios. No se corrió. No estoy manchada en la orilla. Solamente la parte del centro. La que se desgastó. No siento los labios pesados. Tampoco los sentí resecos. Y aquí un tip también. Cuando te apliques tu labial es muy importante que des unos cuantos segundos para que se seque. Evita cerrar los labios y pegarlos. Porque esto hará que se te formen parches. Y que además se despegue tu labial. Entonces hay que esperar unos segundos para que se seque por completo. Y ahora sí ya lo puedes poner a prueba de besos. O de comer o de tomar agua. Así que esas serían mis recomendaciones acerca del labial. Por supuesto me encantó. Es un mate bien mate. Súper pigmentado. Yo en este caso estuve utilizando un tono Mop. Pero hay otros tonos que seguramente voy a estar adquiriendo para poderlos probar. Y bueno. ¿Qué te parece? Hasta aquí mi opinión acerca de los maquillajes de natura que estoy probando el día de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides darle me gusta ahí abajito. Recuerda también suscribirte para que cada que yo subo un video corras a verlo de inmediato. Y seguirme en mis demás redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. Y déjame en comentarios que quieres que te haga más contenido acerca de amor. Bye.